Vamos a ganar, ¿entendés? Creo que el hecho de ser campeón del mundo fue el premio a lo que ofrecimos. Logramos lo que nos propusimos. Y era un sueño. Es como tocar el cielo con las manos, ¿no sé? Es increíble, la sensación es divina. Haber llevado a la Argentina a lo más alto, me genera mucho orgullo. ¡Gracias! ¿Qué significó para vos cuando te enteraste que el próximo mundial iba a ser en Rosario? Uf, fue increíble, ¿no? Porque, como siempre hablábamos, yo nunca me hubiese imaginado que, en realidad ninguna nos hubiésemos imaginado que íbamos a jugar un mundial en nuestro país. Siempre íbamos a Holanda, países que están acostumbrados a jugar mundiales en sus lugares, ¿no? Con estadios ya hechos. Acá hubo que fabricar la cancha, o sea, la estructura, porque no había nada. Y no, fue alucinante. Igual, yo creo que Argentina ya venía posicionándose desde los resultados. Y a la vez, Rosario venía teniendo muchos partidos internacionales, algunas Champions Trophy. Y, bueno, cuando le dieron el mundial fue algo increíble. La verdad que he soñado. Dio mucha alegría. El ser local fue algo grandioso para todas nosotras. Tener, obviamente, a todo el público a favor. Tener la contención de la familia, de amigos que fueron yendo a todos los partidos. Y ni hablar de tener a la mejor del mundo en su casa, en Rosario. Eso creo que para todo el equipo y creo que para ella también fue un plus extra que ayudó a que todo salga de la mejor manera. Nunca había jugado un mundial y nunca había vivido lo que pasó en Rosario. De tanta gente. Quizás no dormíamos. Las que dábamos del hotel, dábamos a la calle. No dormíamos porque había gente toda la noche fuera. Era como, wow, era tremendo. Creo que era un plus enorme para nosotras. Cuando por ahí nos preguntaban en su momento si imaginábamos cómo podía ser, claramente no imaginábamos que iba a haber tanta gente y que el marco iba a ser el que fue. Pero sí sabíamos que iba a ser súper importante y que para nosotras era un plus jugarlo en Argentina. No era una presión o algo malo. Al contrario, sabíamos que sea como sea, a nosotras nos iba a beneficiar. Yo recuerdo lo que se vivía, que todas decían, hay algo en el aire, ¿no? Inclusive Nibiana arrancó. Hay algo en el aire que dice que todo va a ir bien. ¿Qué es ese algo en el aire que ustedes sienten como jugadoras? Mirá, es como que no, no sé si se puede explicar. Se siente y es como buena energía, es como que todo fluye. Fluía nosotras como parte de un equipo, teniendo diferencias de edades. Es verdad que ya éramos un equipo que venía de jugar junto unos años atrás. Después la energía de la gente, eso se siente. Estar en el hotel y saber que hay gente afuera. Cada vez que salíamos a entrenar o salíamos a los partidos, teníamos una multitud de gente esperando en el hotel. Estaba visto cuando vos estudiás mucho, mucho, mucho para un examen y no hay chance de que te bochen porque estudiaste todo y sabés todo. Bueno, esa era la sensación. Como que habíamos hecho todo el camino, ese que habíamos recorrido previo, todos los entrenamientos, la forma de entrenar, la parte con Luis Barrenuevo, la parte física, toda la parte técnica de hockey, la parte de pileta, la parte mental, estaba todo cubierto. Todo eso estaba cubierto. Faltaba nada, ir y disfrutarlo en la cancha. Y eso es lo que se dio. Por eso capaz era esta armonía y esto que se notaba tan positivo. Esa sensación de que sabés que vas a ganar, o sea, que es muy difícil detenerla. Y no se tiene todos los torneos ni se tiene todos los partidos. Y en este mundial iba pasando, iba avanzando y parecía que fluía todo. Y eso se sentía en el aire y es muy complicado explicarlo. Es muy difícil explicarlo, lo que se sentía, porque además era un sentir general. Yo lo llamo como mística, no sé. Era un equipo que llegó en el mejor momento, todas, y no sé, se daba todo. O sea, se olía que todo estaba armónico. Y eso es muy difícil en un grupo encontrar armonía, porque muchas veces podés tener jugadoras cracks, todas llegar bien físicamente, mentalmente, pero la armonía grupal es difícil. De hecho, me acuerdo de la previa, que eran las famosas cinco semanas de Luis Barrio Nuevo, que eran matadoras. Yo me acuerdo de llegar a mi casa, pero liquidada. Pero liquidada como bien, o sea, contenta, satisfecha. Entonces me parece que se logró eso en todas. Y sin nadie decirlo, en el aire estaba la sensación de que era un equipo distinto. Y era imposible que no sea campeón. ¿Qué recuerdo tenés del debut? Había muchísima ansiedad, muchísima, por empezar el torneo. O sea, toda la previa, todo el entrenamiento, los meses de entrenamiento, sabiendo que eran argentinas. Generaba mucha ansiedad la gente. Nosotros, cada partido que jugábamos, la gente nos seguía, seguía el micro. Íbamos con el patrullero adelante y la gente nos seguía. Así que, como desde el arranque, siempre era nuevo para nosotros, tanto movimiento de gente, gente tan cerca. Entonces sabíamos que iba a ser difícil desde ese lado, desde la tribuna llena, con familiares y amigos. El partido Sudáfrica era el primer partido del Mundial, que iba a ser muy complicado por toda la parte escénica, ¿no? La gente, 10.000 personas. Salir del estadio, del hotel, 2.000 personas en la puerta del hotel. Micro, bandera, la gente. Bueno. Entonces yo tenía claro que había que hacer un impacto antes de salir a la cancha y en el vestuario llevamos una pelota de rugby y en el vestuario de la cancha hicimos un line. Primero un line de rugby. Hicimos como un mini partido de rugby con scrum que empujaban y nos metimos abajo. Yo me acuerdo que nos metía abajo del scrum, las agarraba y las empujaba y los medios scrum se metían con la pelota y, bueno, hizo fuertes segundos de empuje, de adrenalina pura, de gritos, de aliento, que es como que nos sacó el fierro para entrar a la cancha. Después era el túnel, de salir al túnel y mirar y disfrutar. Que uno lo que pide, disfrutemos esto porque no se vive más. La cuenta regresiva ha llegado a su fin. Quedan segundos nada más para el inicio del partido al debut de Las Leonas en el patio de la casa de Luciana Imar. Un equipazo de Las Leonas para repetir, si Dios quiere, aquello conseguido en el 2002. Lo que más me preocupaba era que la presión no se nos viniera en contra, ¿no? Siempre el primer partido de un torneo es muy importante porque ahí vas a ver cómo reacciona el equipo, ¿no? Y cuando pasás el primer partido ya está, decís, bueno, listo, ya está. Pasé el primer partido, después ya jugás más tranquila, más libre. Pero el primer partido uno entra con los brazos apretados, te duele el estómago, las piernas te cuesta moverlas. Siempre confianza plena en ese equipo que para mí fue extraordinario. Siempre lo voy a decir porque fue un equipo fuera de serie, en todo sentido. Pero la duda la tenía, decís, ¿cómo reaccionaremos frente a todo esto? Sudáfrica, obvio que era un rival muy difícil en la parte física, en su dinámica, en el juego rudo. Pero era nuestro primer partido y creo que todos los inicios son complicados. Pero por suerte tuvimos un buen partido y un buen resultado. Estábamos muy mentalizadas, muy concentradas para todos los partidos. Como que no queríamos perder el foco en ningún momento de lo que teníamos que hacer y de los partidos en sí. Así que encaramos todos los partidos con esa mentalidad y creo que se vio. Era un partido que nosotros teníamos que ganar, obviamente, por ranking. Argentina era el 2 del ranking y Sudáfrica era el 12. Y bueno, teníamos que ganar y creo que lo ganamos muy bien. La oportunidad para Nuevo Barrio Nuevo. Hay jugadas preparadas de la Argentina y ¡gol! 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 ¡Gol, Leona! Un partido que al principio iba a costar. Íbamos ganándonos a cero. Y nos empató, nos empataron de córner. Está Pitti Coetzi para ejecutar. La rastra de gol. El gol de Sudáfrica. Y después, bueno, lo encarrilamos y ya lo goleamos. Con Aymar. Aymar buscando el segundo golazo. ¡Gol! ¡Gol! Lucha, lucha, lucha. Y el tercero, el gol, el gol, el gol, el gol. ¡Gol! ¡Gol! Directamente en el camino. Y lo va a hacer con esta jugada preparada. Luciana y Marlin en la salida del córner. ¡Corto! ¡Gol! ¡Gol! Y rápidamente juega y el gol de Sudáfrica sorprendiendo ante la quietud de las argentinas. Sigue lucha, llega lucha. Se luce Aymar y el quinto. ¿Cómo llegaba el gula? ¡Gol! Lo disfrutamos mucho. Creo que todos estamos esperando que termine. Porque queríamos sacarnos esa mochila del primer partido del Mundial en el Rosario en nuestra casa. Las Leonas dan el primer paso. Goleada 5 a 2 ante Sudáfrica. Primeros puntos. Primeras alegrías. Primeros festejos. El 11 de septiembre está en la mira. Y el primer paso ya está dado. ¡Alcalentor! 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 Corea, como todo equipo asiático, sabían ustedes que les complicaba que iba a tener que ser muy rápido, que iban a tener que hacer muy bien qué. Fue 1 a 0 para Argentina, pero ¿qué sabían que tenía que salir perfecto? Históricamente los asiáticos nos complicaron mucho porque es un juego por ahí distinto. pero sí sabíamos que teníamos que sincronizar muy bien, hacer los corrimientos, como cerrarles mucho el espacio. Los asiáticos generalmente les gusta cambiar mucho de lado con diagonales y eso es difícil de defender, pero creo que cerrar los espacios, achicarle y sincronizar. Yo con Donna en eso creo que nos entendíamos muy bien y nos hablábamos mucho que si una estaba en un lado, mandaba a la otra para el otro lado y cubríamos mucho los espacios, porque nuestro objetivo era cubrirle la espalda a Lucha, que cuando ella arrancara con Bocha si llegaba a perderla o algo, estar atrás para defenderle la espalda, así que creo que eso lo hicimos bien y bueno, con Corea fue durísimo, pero bueno, salió bien. Yo si me acuerdo del partido con Corea es que fue un partido que no jugamos bien, en general no fue un partido lindo de jugar, fue super rústico, tal vez que nos pegaron mucho, pero me parece que no fue un buen partido en general nuestro, pero bueno, de esos partidos que aunque no jugas bien es importante ganarlos. Yo sabía que iba a ser un partido cerradísimo, porque ellos tenían un muy buen equipo, fue un partido muy trabado, donde ellas no nos pudieron atacar, no nos crearon ningún córner, me acuerdo, cero córner, contra, que era muy importante no darle córner a ella, porque había un córner efectivo, y fue de esos partidos de ajedrez que nosotros teníamos que ir trabajando y el equipo lo trabajó, y se abrió en el segundo tiempo con una jugada de lucha. Queremos el primero con Lucha y Mar, desatada y corriendo rumbo al círculo, gran jugada de lucha, el centro, un cargé tira gol. Por derecha, de esas jugadas que hace ella habitualmente, tira un centro, se levanta la pelota, le queda Rebeki, le pega de aire y hace el 1-0. Me acuerdo de la jugada del gol, que fue un pase de lucha que yo desvío, la arquera me la tapa y me queda en el aire, y la toco con la metal, y bueno, fue un desahogo, porque bueno, la verdad que el partido era súper trabado, y ese gol como que nos dio un aire, y ya decir, bueno, confiábamos en que creo que, digamos, un equipo que en ese Mundial se defendió increíble, entonces creo que el hecho de hacer un gol ya nos daba ese respiro, porque sabíamos que defensivamente confiábamos en nuestro equipo, en nuestra defensa, y creo que fue de lo más destacado que tuvo el equipo. Con gol a los 10 minutos del segundo tiempo de Carla Rebeki, tras jugada de Luciano Aymar, el equipo de Retegui vuelve a festejar. Yo creo que jugamos bien, porque cuando un equipo le gana a otro equipo complicado, un equipo que es recontra vertical, que tenía una de las mejores jugadas del mundo, la 10 de Corea no era la mejor jugada del mundo, y no le dejamos que tiren al arco, no le dejamos ningún córner, el equipo jugó bien. Ganaron 5 a 2 en el debut, le ganaron 1 a 0 a Corea, y se venía España. España que era, en ese momento se había, se estaba rearmando España, no era un rival difícil para ustedes. ¿Qué pensabas ahí como experiencia? ¿Cómo se toma un partido así? Creo que los partidos se hacen más difíciles contra los equipos donde creemos que son inferiores, porque van a ser un juego muchísimo más mezquino, se van a poner atrás, España es un equipo que defendía muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace difícil esto de entrarle a un equipo donde defiende bien, y vos te empezás a poner nervioso, porque sabés que sos mejor, porque tenés el 90% de cada tiempo la pelota, pero no podés hacer gol. Fue un partido muy especial, porque fue el partido de la lluvia, que se postergó, se suspendió, y te decía de una jugadora que hizo un gol, que fue a Legula. Ya en el círculo argentino que quiere el segundo rápidamente para empezar a asegurar, y está, gol. Ella ocupaba en el equipo un lugar muy especial, porque no jugaba muchos minutos, que era algo que habíamos hablado, ella ya era una jugadora de las grandes, estaba por retirarse, y le dijimos, no, tenés que llegar a Rosario, se había roto la rodilla, y bueno, y para mí que hiciera un gol en el Mundial, jugando pocos minutos, y bueno, fue una de las satisfacciones que todavía tengo, ¿no? Es un gol de desvío que creo que el pase me lo da Delfi Merino, un centro atrás, viene de una jugada con Sole, me parece, y bueno, yo desvío, creo que estoy en el punto del penal por ahí, el típico desvío de que siempre me hacen los pases y yo hago el gol, pero me quedo con ese gol porque fue el último, y creo que fue como el cierre de mi carrera, y bueno, tuve la posibilidad de por un tiempo ser, el orgullo de ser la goleadora histórica, o ser la goleadora con 150 goles, me parece como que no es para menospreciar. Yo creo que nada, que siempre como ser parte de un seleccionado y ser parte de un equipo donde teníamos buenos resultados, teníamos que saber que los equipos así se van a replegar y van a hacer un partido muy físico, y bueno, eso lo sabíamos, y por suerte de a poquito se fue abriendo el partido y terminamos 4 a 0, pero bueno, es como que ya todos los partidos son difíciles, más en un Mundial, más contra equipos que, te vuelvo a repetir, se saben o se creen inferior, entonces no hacen un juego abierto, sino un juego cerrado, y a nosotras no nos gusta mucho eso. Y acaba de terminar el partido, han dado un paso más, buscando la gloria. ¿Te acordás de la canción que bailaban? Cuando bajábamos al lobby, en realidad Sole tenía un parlante, un voceo, uno de esos, y ella ponía a bailar pegados. Era cábala, pero nadie decía que era cábala, era tipo, bueno, ahora toca esto, no digamos nada. Y ese abrazo era increíble, porque mostraba también lo que sentíamos, que íbamos a morir por la otra y que el partido que tocabas ese día era una guerra y que íbamos a estar así de pegadas y abrazadas todo el tiempo hasta que terminara el Mundial, como decía el Chiapas, llegamos así y así nos vamos a ir, todas juntas, todos juntos y abrazados. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Estamos en Rosario, se vienen Las Leonas y China y explota el Estadio Mundialista. Y ahora se viene China, que siempre China es como complicado, por lo menos en mi registro siempre lo vivo como, uy a las chinas otra vez. Pero pasaron cosas maravillosas en ese partido. China es un partido muy difícil, muy difícil, esos partidos de Copa Libertadores que tenés que ganar o ganar, que tenés toda la gente a favor y que la gente te va a empujar. Sole García y en servicio del córner corto, la chance del argentino. Creo que el equipo también, no dimos ningún córner, defendimos espectacular. China no nos tiró al arco como el partido con Corea, que ya es difícil decir China y Corea que no te tiran al arco, porque son equipos súper verticales, súper ofensivos. Yo siempre salía muy golpeada después de jugar contra China, contra Corea. No lo terminaba disfrutando, aparte siempre me pasaba lo mismo que me ponían. Marcas individuales tenía siempre, pero lo que me pasaba con China, de eso de que seguirme tanto, hasta que cuando yo salía a descansar, salía también mi marca a descansar y me miraba del banco, y cuando yo entraba, entraba, eso no me pasó en la vida y yo no podía creer que un equipo hiciera eso. O sea, me resultaba como, digo, ¿por qué no intentan jugar? De hecho, me acuerdo, previo a la jugada del gol, a mí me sacan tarjeta verde. Pero porque hubo una jugada que se me fue la pelota larga, yo seguí corriendo y con el palo le pegué a un cartel, pero como de bronca, ¿sabes? Porque no había podido parar la pelota, no sé qué me ha pasado. Y vuelvo trotando como si nada. Viene el árbitro y me saca verde. Y yo lo miré, digo, te juro que pensé tantas cosas en ese momento. Ya me estaba imaginando presa, de hecho. La miro diciendo, por dentro pensaba un montón de cosas y dice, Llanas, por favor, calmate, calmate. Hasta las chicas vinieron a buscarme y digo, ni se te ocurra, anda, tomate un vasito de agua y volvé. Porque era ilógico, eran tantas infracciones que se me venían haciendo repetidamente. Y a mí me saca verde porque, bueno, igualmente, me tomé el vasavo, volví a entrar y hice el gol. Y cuando hice el gol, lo pequé. Con todo el público y con las chinas también. Con los árbitros, con todo. Lateral, que ya realizó lucha. Sigue Aymar. Que fue objeto de muchas infracciones en el transcurso del partido. Sigue Lucha, sigue Aymar. Ingresando a los 23 metros de la última línea. Allá en el círculo, sé, luego, lucha, lucha, lucha. ¡Gol! ¡Bolazo, bolazo, bolazo! Se incendió. Le hicieron enojar a Lucha. Y Lucha 1 y Lucha 2. Y fue dejando jugadoras en el camino. Bonumental, Bonumental, Aymar. Le gané unas dos. Y la cero. En esto que te costaba definir, ¿cómo fue que surgió este golcito frente a China? Había un montón de habilidades que yo entrenaba en mis entrenamientos, quizás invisibles, y que después, sin darme cuenta, me salían en la cancha. Es como, ¿cómo hice esto? Porque yo me acuerdo que cuando hice el gol, el Chapa, para que la gente me aplaudiera, tiene los futboleros, me saca. Y Sole y Alevula que estaban en la bicicleta, me acuerdo que me dicen, ¿vos te diste cuenta de lo que hiciste? Y yo todavía estaba con las revoluciones a mil, no podía respirar. Y la verdad es que no. Yo como asombrada con el gol que había hecho, la definición, la conocemos a Lucha, que se tiró, es un push tirándose. Los jugadores, como Lucha, como Messi, como Maradona, tienen la toma de decisión, es muchísimo más rápida que un humano normal. Entonces, Lucha tiene esto de tomar la decisión en el momento que está pasando. Por eso esquiva y hace la magia que hace en milésimas, milésimas de segundo. Haber estado ahí y que Lucha salga. Vos estabas al lado mío, me decís. Te abracé, me digo, ¿qué hiciste? No sé qué hice, me dice. No sé qué hice. Hiciste el mejor gol de la historia de los mundiales, de la historia del hockey. Y disfrutarlo ahí fue algo... Son cosas que te quedan. Que vos decís como entrenador. Bueno, uno ve el gol y decís, ¿quién fue el primero que la abrazó a Lucha cuando entró al banco? Porque aparte se había ahogado. Yo se la tuve que sacar. Y aparte la sacamos para abrazarlas nosotros también. Y me acuerdo el Chapa, ¿no? La mentalidad ganadora del Chapa. Muy parecida a la de Kach en ese sentido. Cuando estoy en el banco que me dice, no puedo creer el gol. ¿Qué hiciste? El Chapa es eufórico de acá. No, no sé, no puedo ser. El próximo partido, uno por la derecha. Y yo... Obviamente nunca me salía por la derecha. Ya me había quemado la jugada. Obviamente que ahora viene el gol como Maradona por la derecha, me decía. ¿Sabés lo que era para mí estar parada? Porque yo era una espectadora, por así decirlo, dentro de la cancha. O sea, lo que la gente veía de los postados, yo paradita, igual que ellos por ahí, pero paradita en el borde del área, yo lo veía de frente. O sea, era alucinante porque la he visto hacer cosas que yo con esa tranquilidad de estar parada de frente las podía ver. Porque además están activas jugando. Y el gol, no sé cómo yo ya pensaba que iba a ser gol, porque empezó a eludir a una, a dos, a tres, a cuatro. Y cuando vi que la arquera tomó la decisión de dejar los tres palos a una jugadora que viene a la carrera y eludiendo a tantas, aunque sea una bola lenta, casi un 70% es gol porque ya tomaste una mala decisión porque viene a la carrera el jugador. Y cuando vi que la arquera ya estaba cometiendo ese error, dije, listo, tiene que ser el gol de la historia. Y yo iba acompañando la jugada, no sé qué, y a medida que iba pasando era como, viste, como, se iba como en cámara lenta, iba como diciendo, no, no. Y ya cuando entró el área, yo me acuerdo que me puse el palo acá, que lo hacía bastantes veces con Lu, y empecé a aplaudir. Empecé a aplaudir porque dije, no, no puede ser lo que está pasando, el buen que acaba de hacer. Encima termina como tirada en el piso y fue tipo, no, no, no. Y nos mirábamos con las de atrás y decimos, ya está, o sea, increíble. La otra es más parecida. Sí, esta no salió tan bien. Recuerdo que el último partido de Zona, Nené, era Inglaterra. Terminaron ganando 2 a 0, pero ahí era como que, o sea, ya estaban para, con los piecitos en la semifinal. ¿Recordás ese partido como un partido, yo me acuerdo que siempre con Inglaterra es un partido muy duro físicamente, donde hay bastante arroz, se pegan, o sea, sienten el esfuerzo. ¿Cómo lo recordás a ese partido? Mirá, me acuerdo primero que se había generado como en el estadio, como el juega Argentina-Inglaterra, como si era fútbol. Que obviamente lo que pasó en ese mundial también es que se acercó mucha gente que no era del hockey, del ambiente del hockey, que nada, iba a haber el mundial de Argentina, de la Leona. Entonces, en ese partido, me acuerdo que se había generado como, como para el resto, era súper importante, era Argentina-Inglaterra, como que tenía un plus. Y para nosotras era un partido más de la zona para poder lograr a nuestro objetivo final. Pero sí, me acuerdo de lo físico. Inglaterra siempre nos generaba mucho ida y vuelta, mucho roce físico, mucho palo. Otra chance para las Leonas, la oportunidad con Nueva Rionero. Yo pienso que, bueno, sí, teóricamente nuestro país tiene esa historia, esa rivalidad con Inglaterra y era, bueno, el último partido de la zona. Entonces fue como decir, bueno, terminémosla bien y más contra este rival. Yo creo que nosotras sentíamos que íbamos a estar tranquilas adentro de la cancha jugando ese partido, pero siempre está la parte emocional que decís, si te juega una mala pasada, podés fallar. Pero no, me parece que todo lo que sentimos en ese Mundial fue que nadie nos podía ganar porque estábamos muy convencidas de lo que nosotras hacíamos y más con la tribuna a favor en el final. Y en el himno y en el himno de ellas y todo. Así que, nada, lo vivimos muy tranquila. Abriendo por la izquierda con Walton, nuevamente con Krista Callen. El aliento que cada vez se hace más expulsivo, recupera. Daniela se juega. Acá tiene Carla Rebecki de revés. Daniela. Teníamos tanta convicción de que íbamos a ganar porque vos pensás que el que ganaba ahí cruzaba con Alemania y no con Holanda, que supuestamente Holanda era el mejor equipo. Y a nosotros nos daba igual. Nosotros pensábamos en nosotros. A nosotros nos daba igual. Nosotros queríamos jugar al hockey. Queríamos jugar, entrar a la cancha. Si el partido era mañana a las 7, queríamos que sea ahora. Estábamos en el hotel. No se nos pasaba mal la hora. Queríamos jugar todo el día porque el equipo había entrenado todo el día. Entonces, nada, el partido con Inglaterra fue un partido que lo jugamos muy bien, muy bien, muy sólido, 2 a 0, con un golazo de Dani Zurboga que mete una presión ciega y que termina haciendo un golazo impresionante. Nada, el equipo jugó muy bien y fue superior y le marcó la cancha y le dijo ahora vamos por la semifinal y teníamos que esperar y nos tocó Alemania. un escalón más rumbo a la gloria. Las Leonas 2, Inglaterra 0 y semifinales. ¿Te acordás de esa semifinal? ¿Cuáles eran los nervios? Porque era el partido que les daba el acceso a jugar el último partido por la copa. entraba la cancha como súper concentrada y decía y en algún momento ellos nos van a tener que ganar así que no podemos dar ni media, no podemos relajar porque era Alemania, no dejaban de estar las jugadoras buenísimas que tuvo Alemania y el sistema de juego que si bien hay cosas para criticarle siempre tienen un gran sistema de juego de paz y recepción entonces en algún momento ellos no van a dar vuelta y ellos no van a dar vuelta en algún momento no vamos a ganar siempre nosotras. Creo que igual también se sentía esa confianza que teníamos el equipo que veníamos la verdad haciendo un muy buen torneo y todo eso te daba confianza para salir a jugar ese partido por más nervios y ansiedad que puedas llegar a tener en una semifinal la motivación de nuestra gente creo que sabíamos que iba a ser un partido muy duro pero también salíamos con un poco de tranquilidad por esa confianza que teníamos. Fue un partidazo me acuerdo contra Alemania jugamos muy muy bien en todas las líneas la verdad que yo siempre digo el cuerpo técnico sacó lo mejor de cada jugadora en ese torneo y iban pasando los partidos y Argentina cada vez jugaba mejor y el rendimiento de las jugadoras que muchas veces no se da de esa manera iba subiendo no, fue un partidazo un partidazo seguramente había nervios pero la disfrutamos y el partido ese me lo acuerdo por eso me parece porque lo jugué con alegría o sea yo ya estaba chocha ya salía al estadio contenta miraba a la gente y podía disfrutar de mirar la tribuna y ver lo que era eso entonces creo que no sé ya estaríamos palpitando como la final la medalla de oro todo sabés que el partido en Alemania fue uno de los partidos que más disfruté porque yo sabía que éramos mejores yo cuando empecé el partido me di cuenta que éramos mejores ya como que los uno contra uno los ganábamos que 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 el equipo agarraba la pelota y Alemania te da esa posibilidad de poder desarrollar tu juego mover la pelota de lado a lado y bueno ahí también Lucha hizo un golazo a Noel Barrio Nuevo ahí está Noel la goleadora argentina en el torneo Luciana Imar vamos Lucha sigue Luciana Imar la posibilidad Luciana 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 go 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 tiene cerca Mariel Escarone prefiere profundizar con Sole 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 se levanta el estadio ahí está Sole García a maniobra Sole Sole el arco la salva y el gol creo que fue un pase de Sole típico con calidad tremenda sobre el fondo de la cancha medio no sé si de revés barriguito barriguito de revés hacia el punto del penal y yo medio tirándome como que la empujo y la meto siempre tirándome tiene que haber algo donde me tire pero fue algo así yo imagínate un gol semifinal un mundial como que no es un pase de Sole acá chao para la historia sigue Natalia Keller tratando de encontrar la línea Belén Belén gol de Alemania cuando nos hace el gol Alemania y sabiendo cómo es Alemania que es un país que te puede hacer dos goles en cinco minutos porque tienen pases largos porque saben cómo llegarte y porque el córner corto es un arma entonces si te hacen un gol cada dos tres minutos y después te buscan un córner te vas dos a penales ese resultado es el partido que más sufrí lo sufrí muchísimo porque yo las veía muy relajadas en ese momento que yo empecé a los gritos que se empieza eso empiezo a gritar se viene el gol de Alemania 2-1 y aunque quedaba poco tiempo es no sé relajen más porque empezás a cometer infracciones empezás a quitar mal estás a destiempo en el banco empiezan a los gritos a hacer los cambios y todo eso lo siente el arquero además de que está viendo todo se está analizando todo y sabe lo que se va a venir además tiene que atajar y a la final a la final a la final a la final Leona 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 peor que hasta el primer partido del mundial porque era como bizarro era jugar una final o no jugarla y bueno teníamos muchas expectativas por lo que te decía que estaba en el aire todo lo que venía a pasar ¿Qué tiene de distinto el Chapa Retei como entrenador para ser el entrenador más ganador de la historia del hockey mundial porque no hay otro que haya ganado tanto como él el Chapa lo que tiene que te hace te hace creer que podés lograr todo y saca lo mejor de las jugadoras yo he visto realmente un crecimiento muy grande de jugadoras al lado de él y jugadoras que vos decías no sé si va a llegar y él las convencía tanto que que esas jugadoras llegaban a dar lo mejor y realmente sabía cómo sacar lo mejor de cada equipo te saca el jugo en el momento que lo tiene que hacer por eso es el entrenador más ganador porque ganó todo lo que ganó con las mujeres y con los varones creo que es algo muy positivo que tiene esto de exprimir al jugador que rinda lo mejor aunque ya no tengas más entonces si vos te exprimen en todo lo previo decís bueno tengo que disfrutar y tengo que dar lo mejor ahora que me toca estar adentro de la cancha y estar en un torneo como nos pasó en el Rosario el Chapa es ganador es ganador o sea no vas a perder con el Chapa por ahí tiene en lo que es el juego también tiene mucha experiencia y creo que ahora más porque pasó por muchos equipos ganadores y que le pudo dar esos resultados distintos pero bueno si me lo preguntás en una frase te digo es motivador porque es motivador de pues sí en su vida como transmite y es ganador y es un gran motivador y encaja muy bien con lo que es la personalidad del argentino nosotros somos personas pasionales somos jugadoras que vos sabés como se levanta el equipo ya desde la mañana la argentina es pasional 100% muere por la camiseta mata por la compañera de al lado y deja la vida 100% entonces un entrenador que entiende eso y entiende que se necesita que nos estén encima que nos estén alentando que nos estén gritando que se necesita me acuerdo que en ese mundial que no existía hoy creo que se hace más pero en ese mundial me acuerdo que mandó con Luis a poner unas bicicletas fijas en los bancos de suplente y cuando vos salías de la cancha te hacía meterte en la bicicleta fija para recuperarte y vos decís parás flaco no paro de correr y me metés en una bicicleta fija en los 5 minutos que me das de respiro y vos sabías que estaba bien lo que hacía que eso era para mejor yo creo que si en ese momento el chapa nos decía chicas váyanse y pídense por el río nos íbamos y nos tirábamos todas y me decía clavate un puñal en el corazón yo me lo clavaba no sé no sé de qué me había convencido pero yo lo hacía entonces eso es lo que a mí más fuerte me quedó marcó muy claro los líderes dentro del equipo y cuando eso está marcado y el que conduce es claro en lo que quiere y en lo que dice y sus líderes dentro del equipo lo manifiestan es como que es muy fácil porque llega a todos los integrantes del equipo una línea clara un entrenador ganador que lo que le transmite a las jugadoras es eso el ganar constante jugando a lo que juguemos entrenando a lo que entrenemos siempre hay que ganar y también el hecho creo que saca lo mejor de cada jugador entonces eso potencia el equipo con las virtudes de cada uno para ser el mejor equipo ¿Qué sabían que con Holanda no podía fallar y qué sabían que tenían que hacer bien sí o sí? Con Holanda durante los 10 años previos veníamos teniendo una historia de triunfos y derrotas un torneo para uno un torneo para otro como que era el rival a vencer ya eso le ponía una presión extra además de todo el contexto del lugar y todo la verdad que era muy fuerte todo lo que estábamos viviendo ya estábamos en una final del mundo y decíamos es un pasito más pero ese pasito más era contra Holanda y con el estadio repleto es imposible no tener miedos es que saber manejarlo ¿a quién no va a estar nerviosa antes de entrar a un partido en una final de la Copa del Mundo? Sabíamos que llegamos con un rival eterno de toda la vida que es lindo jugar pero creo que nosotras sin dudas teníamos un plug y se demostró en la final de la Copa del Mundo hemos planteado una presión con los extremos que eran Sole y Carly Rebeki para que salieran a presionar y nosotros le habíamos puesto a Lucho un poquito para atrás enganche con Dani Zurova o con Enel Russo tirada para adentro y los dos cinco más atrás y lo que queríamos hacer era que ellas jugaran por el medio de la cancha y bueno y hay dos goles que vienen por el medio de la cancha el primero y el tercero son dos presiones que le damos las salidas a Schottman que ya sale con la pelota frontal una la recupera Lucha que la juega para afuera con Sole y Sole tira el centro y termina haciendo el gol por el Carly y Rebeki por el segundo palo está llegando a 40 países y una transmisión exclusiva a la televisión pública en el Mundial que tiene más países participando y aquí la chance me acuerdo la jugada y fue un bloqueo y recuperó creo que fue Donna la que recupera atrás y mete un pase largo para Sole que la agarra y cuando alude a una se le escapa que le queda Lucha Lucha se la devuelve afuera y ahí Sole mete ese ese centro de revés alto y yo estaba entrando sola por el segundo palo porque la marca creo que era Paumen que no me toma se va para adelante y quedo totalmente sola para solamente tocar la pelota y que entre y fue como sorprendida por toda la situación tan rápido el partido como que la verdad que no no podía creer y mismo a final del Mundial como que no me lo no me lo esperaba sabíamos que no teníamos que que cometer errores defensivos y después aprovechar nuestras oportunidades que así fue de contragolpe se nos dio y aprovechamos cada oportunidad que tuvimos y después nos cerramos atrás con cerrojo o sea no hubo forma de no tenían forma de entrar cuando transcurren casi siete minutos la oportunidad en este corner corto el primero en este joven partido que recién tiene sus primeros minutos y la chance para el nuevo barrio nuevo no subestimaba a Holanda como rival no queríamos tener el corner corto que sin embargo fue un torneo que tuvimos poco y nada pero nuestro objetivo estaba mucho por ahí también y más con Holanda en la final eso sí era tipo concentración plena y quedarles corner cortos porque es su arma 14.000 personas aquí en Rosario mantienen la expectativa para saber qué puede pasar en este intento de Paumen golazo gol de Holanda Martí Paumen yo sabía que nosotras atacando éramos letales porque éramos un equipo muy ofensivo con jugadoras muy ofensivas y con una defensa que era tremenda era un paredón entonces yo sabía que que si los volantes defendíamos bien íbamos a tener el lugar para atacar y que es lo que a Holanda no le gusta porque Holanda también tiene volantes que les gusta atacar y no les gusta defender y a nosotras lo mismo entonces sabía que el que más desgaste físico haga que iba a tener más redito obviamente teniendo en cuenta que nosotros teníamos el plus y el as de lucha vamos chicas vamos Leona son nuestras Leona sigue Daniela se roja sole 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 le quedaba gol me acuerdo que fue una jugada muy buena de Dani Zurova que viene avanzando por el medio rompe y creo que se la termina dando a sole o se la tocan y le queda también a sole que define a mí la pelota se me termina yendo lejos yo termino pegándole con una mano me vuelve el rebote vuelvo a tirar y no entra y digo bueno ya está no entra más y así que estaba Carly ahí al lado y cuando viene el rebote es como que la quieren agarrar y la pelota sale muy para el costado y yo estaba justo ahí y me queda como en el aire ahí también para tocarla como que la pelota estaba yendo medio para afuera y me quedó ahí y bueno la toqué y entró no podía creer dos goles estábamos ganando la final del mundo holanda no se podía creer llega un momento en el que no importa qué nace el gol lo importante es ganar me parece que eso es por ahí dejar de lado un poco el ego de uno y saber que el equipo siempre va a estar por encima de uno mismo pero me parece que durante todo el torneo pasó lo mismo Belén tiene dos acciones muy buenas una sobre la izquierda que le saca con los dedos a Paumen y otra abajo que le tira también Paumen le tira acá abajo le tiro el primero abajo a la derecha que Belén la saca en una doble acción que le queda a Gliotti el rebote que era la servidora del córner la tira terminando la termina sacando Belén afuera y después un córner faltando cinco minutos que la saca Belén con los dedos en el segundo palo con Mario Escarone parada en el palo que vos decís eran esas ventanas que la pelota no podía pasar por otro lado y bueno el arquero estaba ahí y decís bueno si no hicieron este gol no lo van a hacer más yo habíamos estado entrenando un año y medio para que arrastre Paumen y todo preparado para Paumen 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 y de repente Paumen nos arrastró y dije listo me la juego me la juego porque no llego a velocidad Paumen no iba a arrastrar y se ponía parejo el partido y nada me pidía a la derecha si llegaba a arrastrar a la izquierda la terminé sacando por velocidad de pelota si me hubiese quedado parada no la atajaba la terminé atajando abajo la pelota que es una de las atajadas que más recuerdo en mi carrera porque si iba a la izquierda me volvía caminando a Buenos Aires no me veía más cuando ya íbamos 3 a 1 queríamos que el partido no termine nunca son esos partidos no querés que termine en parte sí para ser campeona pero querés seguir jugando te sale tan hecho para que ganes viste el torneo se dio así y así lo sentimos todo el torneo que estaba hecho para que lo ganemos la gente empujando mucha energía linda positiva después como te digo en los últimos 40 segundos que vos sabés que estás dos goles arriba y que tenés la posesión de la pelota y que tenés un equipo que estaba entrenado que tenía convicción y que había una energía espectacular y vos decís este partido no se va a escapar y bueno y a partir de ahí creo que empecé a disfrutar faltando muy poquito me miré no me acuerdo a quién tenía al lado pero me dije vamos a ganar vamos a ganar ¿entendés? ¿qué es ser campeón? ¿qué es ser campeón? ¿qué es ser campeón? campeona del mundo y es satisfacción es satisfacción porque yo lo vivo y lo viví como como una experiencia que no me la olvido más y digo satisfacción porque todo se refleja en una medalla pero para mí las medallas esas tienen una carga emocional una carga física una carga de experiencia y yo lo traslado de esa manera la medalla es como bueno te posiciona en un lugar pero después queda guardada en un cajón y lo que te queda es lo que viviste y eso para mí es eso es un proceso que no me lo olvido más y donde me conocí y conocí personas que bueno o sea personas para mí como que la persona en sí como que puede superar límites que ni tiene pensado entonces para mí es eso ser campeona del mundo lo primero que se me ocurre es nada orgullo y agradecimiento o sea orgullo por haber estado en ese momento por haber vestido la celeste y blanca tanto tiempo y terminar mi carrera con ese torneo saliendo campeón del mundo y lo mismo agradecimiento también es un poco de suerte de estar en el lugar justo en el momento justo dedicación es un poco de todo me tocó tuve suerte de estar en ese momento entonces agradecida a todos los que lo permitieron desde familia amigos cuerpos técnicos jugadores creo que fue un trabajo de todos y bueno con el con el mejor resultado así que nada un orgullo haber sido parte de ese equipo la verdad es que fue un regalo que nos dio la vida que no podríamos haber pedido otra cosa porque se dio todo de manera perfecta todo tanto el entrenamiento el equipo nos llevamos bien nos divertimos nos reímos lloramos vivimos momentos y experiencias inolvidables para todas todas nuestras familias y cada una con sus anécdotas y sus momentos entonces después poder no sé compartirlo allá entre todas con la fiesta con el festejo la verdad es que nada yo voy a estar eternamente agradecida por lo que me tocó vivir en ese momento porque nada no somos muchos capas los que tenemos esa posibilidad y nos tocó a nosotras así que feliz primero me sorprendo y después es el orgullo de haber pertenecido participado haber crecido con el deporte te pones a pensar y decís bueno no mucha gente es campeona del mundo viste cuando te pones a pensar fríamente decís wow pero bueno nada sigo siendo la misma pues un orgullo y hoy lo disfruto y a la distancia creo que lo valoro un poco más de cuando uno estaba ahí adentro yo digo que haber sido campeón del mundo en el 2010 con las leonas es haber tocado el cielo pero con el corazón porque fue algo increíble creo que el hecho de ser campeón del mundo fue el premio a lo que ofrecimos a lo que nos entregamos en el camino de la preparación que fue durísima extrema en donde las chicas dieron lo mejor y bueno se vio un equipo compatible a los años es como loco todavía pensarlo viste como uno no sigue pasando el tiempo y por ahí no caes que sos campeona del mundo pensá que yo no sé a esa misma camada la miraba por televisión o sea yo 10 años atrás prendía la tele Leona Cine 2000 y yo estaba ahí con 12 años alentándolas y 8 o 9 años después estaba jugando con ellas en una cancha entonces para mí fue muy especial en muchos sentidos y bueno la verdad que yo soy una agradecida de haber vivido eso me siento agradecida y va a ser uno de los tesoros que voy a tener de por vida es como conseguir lo que querés es como siempre suele que lloro nada le debe pasar un montón de gente ¿no? en distintos aspectos en los que uno sueña en lo que uno quiere y nosotras soñamos despiertas nos preparamos para eso es como tocar el cielo con las manos no sé es increíble la sensación es divina por ahí es difícil ponerlo en palabras pero sí, no es muy difícil poder expresarlo realmente pero nada te entrenás y soñás eso pienso que cuando entré a la selección obviamente y era un sueño jugar un mundial y salir campeona del mundo fue algo único y es de lo más lindo creo que de las cosas más lindas que me pasó en mi carrera porque creo que hay algunas más pero digo es de lo mejor creo que de los logros más grandes que me tocó con la selección y feliz de haberlo podido disfrutar tanto también creo que todo eso lo hace más especial todavía feliz felicidad alegría muchas cosas abarca obviamente siempre uno entrena entrena y siempre tiene objetivos y un objetivo del equipo era ser campeonas del mundo entonces cuando uno lo logra se siente como que se saca esa mochila en el buen sentido decir bueno logramos lo que nos propusimos y para mí fue tocar el cielo con las manos en lo deportivo fue todos te dicen también el oro olímpico pero un mundial yo lo viví como un mundial de fútbol o sea es un torneo donde solo es tu deporte y donde solo se vive hockey estés donde estés un estadio lleno solo de gente que ama y se apasiona por el deporte o sea por el hockey tus familiares tus amigos realmente para mí el mundial es uno de los torneos más lindos que hay fue alucinante creo que el del 2010 tiene un sabor especial porque obviamente me agarró más grande era mi último torneo también y obviamente todo lo que fue el entorno de ese mundial es inigualable wow y la verdad es que es un orgullo muy grande pienso que me agarrás como con las emociones encima me parece que es como el premio de tanto esfuerzo de un equipo que hizo todo diría y más de lo que podía hacer para lograrlo para mí el mejor equipo del que fui parte y uno de los mejores de la historia me siento como honrada de haber tenido la posibilidad de ganar dos campeonatos del mundo y estar en cuatro Juegos Olímpicos y haberse traído medallas agradezco a la vida que me ha dado esta posibilidad y la verdad que hoy soy una agradecida de haberlo podido vivir y disfrutado y haber llevado a la Argentina a lo más alto me genera mucho orgullo y ¡Gracias! Me acuerdo una vez fuimos a una inauguración, la previa de un torneo, y fuimos a un viñedo, y con las chicas fuimos a caminar por el entremedio de los viñedos, y las chinas se escondían un poco en los viñedos para sacar fotos, yo dije, no puedo creer, decime que no son con las que vamos a jugar, sí me dicen las chicas, son con las que vamos a jugar, bueno, y esa timidez también te hacía hasta quererlas, ¿entendés? Después van a la cancha y te matan a palazos, y después se esconden para sacarte fotos, ¿entendés? Era muy gracioso, y me hacían regalos, me acuerdo que las chinas siempre terminaban partidos, siempre venía una y me regalaban una cadenita que decía Luciana, como que eran muy fanáticas, después en medio del partido el fanatismo se olvidaba. Gracias por ver el video.